Vamos a hablar del tipo de cherichacoli de acuerdo a las toxinas y enzimas que produce, la enfermedad con la que pueda producir y vamos a ir pues adentrándonos ya en este tema. Nosotros habíamos quedado más o menos creo que por aquí, acá, ¿cierto? El tipo de diarreas, cuáles son los hallazgos que se encuentran en la materia fecal de acuerdo a la actividad que tenga la bacteria, la forma de hacer la infección, la patogénesis y eso pues ya lo hablamos, son distintos. Vamos a encontrar lo que se conoce como una cherichacoli entero patógena que es la que está asociada a lo que se conoce como la diarrea en lactante. Es una bacteria que se adhiere a las células mucosas del intestino delgado, se borra las microvelocidades, tiene un sitio de unión y de adherencia generalmente a nivel de las células m para empezar ahí toda la actividad y demás. Obviamente hay una respuesta inmune de tipo interleuquina 8, empieza a producirse el borramiento de las microvelocidades y eso pues ya afecta la absorción, lo que es la pérdida de electrolitos, la mala absorción o no hay absorción de líquidos y todo ese líquido obviamente se pierde en forma de deposición. Es una diarrea acuosa porque la bacteria no hace ingreso al enterocito, sino que por el contrario, quien pues se borran las vellosidades y eso produce la diarrea. Entonces es autolimitada en la mayoría de los casos y se puede hacer una tipificación de la bacteria mediante una prueba de aglutinación buscando una reacción antígeno-anticuerpo donde se busca el antígeno O o el antígeno H, teniendo en cuenta pues el antígeno somático y el antígeno H. En la gran mayoría de los eventos diarréicos por este tipo de acción de la diarrea, la Echerichia coli entero patógena es autolimitada. Pero hay algunas personas que necesitan tratamiento porque pues los afecta de acuerdo al tamaño de la dosis infectante, al estado inmune del paciente, a la edad del paciente, el grupo etario, más sensibles los niños, los lactantes y los adultos mayores. Entonces esta es una forma de, es un tipo de actividad que tienen algunas de Echerichia coli que puede ser cromosómico o por plásmidos y empiezan a comportarse como un patógeno, ¿cierto? Porque habíamos hablado que era parte de la microbiota, que es la bacteria que mayormente está en mayor número, pero más unidades formadoras de colonias a nivel entérico que ayuda a procesos digestivos y demás. Hay otra diarrea producida por Echerichia coli que es la coli, lo que se conoce como ECT o ESET, que es la Echerichia coli entero toxígena. Entonces aquí ya estábamos hablando de la presencia de toxinas, una o dos, con distintos mecanismos, pero que pueden afectar casi que de la misma manera. Es la que se conoce como diarrea del viajero. La pueden sufrir, por ejemplo, personas que se desplazan a sitios donde circula este tipo de bacterias y la persona probablemente no haya sufrido ese tipo de infección, no tiene anticuerpos y entonces es afectada por esta bacteria. Y también en lactantes. Como mecanismo de acción, pues tiene que llegar hasta el sitio, hasta el enterocito, a nivel de las células del enterocito, ahí donde tiene para adherirse, a las células del intestino delgado y empieza a producir una exotoxina termolágil bajo control de un plásmido, que aumenta la adenilciclasa, el AMP cíclico, una gran cantidad de líquidos a la luz intestinal, no hay absorción, pérdida de sodio y potasio y pues esto es una diarrea que no tiene sangre, que no tiene pus, que no tiene moco, sí, porque no hay invasión del enterocito por la bacteria, pero sí por la parte activa de la toxina ingresa y hace pues su mecanismo. Hay hipersecreción de agua, cloruros, evitan absorción de sodio, hay distensión de las asas intestinales, ruidos aumentados, dolor, evacuaciones seguidas, abundantes, doloroso, hay aumento del peristaltismo porque tiene que salir de ese líquido que está a la luz intestinal y que no se está absorbiendo. También hay una enterotoxina que es de tipo termoestable, que lo que aumenta es la guaniliciclasa, guaniliciclasa en términos prácticos es una diarrea semejante, es decir, gran cantidad de líquido con las mismas características. Una persona puede sufrir infección y acción de la bacteria que puede producir las dos formas, las dos toxinas. Entonces, pues ahí obviamente las manifestaciones clínicas serían bastante grandes y complicadas teniendo en cuenta pues que la toxina, las dos toxinas van a hacer que la persona pierda gran cantidad de sodio, de potasio, todo ese tipo de situaciones que lo van a llevar a la persona a un desequilibrio electrolítico, a una deshidratación, pues ahí entonces ya ojitos secos, no hay lágrimas, la lengua seca y eso ya es propio de ese proceso de deshidratación, ¿no? Bueno, hay una cherichia coli entero hemorrágica o la misma que produce una toxina parecida a la toxina chiga producida por la chiguela, que produce lo que se conoce como una colitis hemorrágica y aquí ya que tenemos que pensar que la bacteria ingresa al enterocito, a la mucosa, a la submucosa, produce daño. Hay una diarrea también asociada al síndrome hemolítico urémico porque empieza a haber pérdida de volumen, hay una anemia hemolítica, hay una hipovolemia y entonces pues como hay este daño, digamos este síndrome hemolítico y esta coagulación intravascular diseminada, pues la luz de los vasos sanguíneos se disminuye, se disminuye, empieza a tratar de detener por algún lado con mecanismo de coagulación la pérdida de sangre, se secuestran glóbulos rojos, se van perdiendo y el riñón es el que se ve afectado, ¿sí? Por eso se habla de un síndrome urémico que puede producir pues consumo de los factores de coagulación, angiopatías, trombocitopenia, lo que se conoce como pues una coagulación intravascular diseminada, que es lo que se observa generalmente en los procesos infecciosos grandes, ¿no? Y puede producir la muerte del paciente. Esta infección por este tipo de microorganismos puede ser mortal. Es la misma Echerichia coli con unas condiciones adquiridas mediante plásmidos, mediante intercambio material genético que la hacen invasora capaz de producir todas esas manifestaciones clínicas. Tiene propiedades parecidas a la de la chiguela, es decir, a esa toxina chiga que es, digamos, afecta de esa manera a las personas y se conoce como una, digamos, una disentería en los pacientes porque es una materia fecal con sangre, con moco, con pus. Entonces eso es lo que es una verdadera disentería de tipo bacteriano en este caso, porque hay disentería de tipo parasitario y por virus y demás. Se puede infectar a la persona por el consumo de alimentos vegetales que estén con la bacteria. Entonces a la ingesta de este tipo de alimentos pues entra la bacteria, puede que tenga información genética, su genoma es para producir este tipo de acción a nivel del hospedero, del enterocito, intercambio material genético con la hechichácoli que tenga el paciente y sucede todo este proceso infeccioso con esas manifestaciones clínicas de las que estamos hablando. Obviamente, generalmente necesita tratamiento con antibióticos para eliminar el tipo de, pues, la acción, el número de bacterias y evitar que se suceda todo el proceso de patogénesis. Se observa mucho cuando los vegetales, por ejemplo, los que se consumen crudos, como las lechugas y este tipo de vegetales, son regados con aguas servidas, es decir, aguas que estén contaminadas con coliformes humanos, con heces, donde el agua tenga contacto con heces humanas, donde hay hechichácoli y con esas aguas riegan esos vegetales cuando los están cultivando y obviamente, pues, puede suceder eso. También se pueden contaminar en la manipulación de carnes, cuando muelen bastantes cantidades de carne y alguna de ellas puede estar contaminada con este tipo de bacterias y entonces contamina la carne y la gente hace la ingesta de hamburguesas o todo este tipo de alimentos que uno esperaría que el calor de la cocción, pues, hiciera que la bacteria perdiera la viabilidad, pero a veces las consumen, digamos, ligeramente cocidas o ligeramente asadas y eso, pues, no elimina la bacteria. Está una hechichácoli entero invasiva, que es una enfermedad parecida a la chiguelosis también, una diarrea en niños. Esta variedad a veces no se hace cultivo y recuerden que la hechichácoli es una gran fermentadora de lactosa, pero esta, por lo general, puede ser más que no fermentadora como todo, sino es una fermentadora lenta o tardíamente. Invade células epiteliales y obviamente, pues, produce una diarrea del tipo que ya vimos, sanguinolenta y demás. Está la hechichácoli entero agregativa, que puede producir una diarrea aguda y crónica de más o menos 14 días de duración, se adhiere al epitelio y puede producir sepsis cuando en algún tipo de pacientes se alcanza la vía sanguínea, sobre todo si es pacientes con inmunodeficiencias, inmunodeficiencias de tipo diatrogénico o por un proceso infeccioso como, por ejemplo, los pacientes con VIH. En los recién nacidos también por carencia de inmunoglobulina M o por una posterior infección urinaria. La hechichácoli ya dijimos que es la bacteria que con mayor frecuencia se aísla en los procesos de infección urinaria. Pueden producir también meningitis en lactantes y en recién nacidos neonatos con bajo peso, con dificultad respiratoria, que los dejan en unidades de cuidados intensivos neonatales y entonces pueden sufrir este tipo de infección. Eso es lo que respecta a la hechichácoli. Ahora, dentro de las enterobacterias, también fermentadora de lactosa, está la clepsiela. Es un género que tiene una característica muy particular, es que tienen una gran cápsula y cuando crecen en los medios de cultivo se observa un aspecto mucoide muy característico. Pueden afectar el aparato respiratorio y también producir infecciones del sistema urinario. O sea, infecciones urinarias y se encuentra una nueva variedad que produce una infección de transmisión sexual. Produce neumonía bacteriana en el pulmón y puede producir una condensación necrosante, hemorrágica, ocasionalmente puede infectar aparato urinario. La clepsiela oxitoca que produce infecciones intrahospitalarias y el problema de este tipo de microorganismos es que se van haciendo multidrogoresistentes. Con la especie de neumonía generalmente afecta a pacientes, por ejemplo, con EPOC, con fibrosis quística, con problemas previos infecciosos por virus y entonces quedan secreciones y demás y ellas pues son, digamos que que se puede considerar de tipo oportunista, van a infectar ese tipo de secreciones. Muchos de los pacientes afectados por el COVID-19 pues han muerto por más que por la acción del virus, bueno, pues obviamente el virus hace todo lo que ya sabemos, pero están sufriendo una sobreinfección a nivel de su estancia hospitalaria en la UCI y eso, pues esas infecciones son las que están produciendo en últimas el fallecimiento de las personas porque son bacterias muy, con un potencial de dilulencia grande en paciente que está con una comorbilidad y además son multidrogoresistentes y ese es, digamos, un problema grande que son las multiresistencias a los medicamentos. está la clepsiela oceanae que produce una atrofia provergresiva y fetida de las mucosas nasales y la clepsiela rinocleromatis que es la que produce un granuloma destructor de la nariz y la larina. Hay otro grupo de bacterias a nivel entérico que es el enterobacteraerógenes que es una cápsula pequeña puede vivir, tiene una vida libre o en el intestino y están asociados a infecciones de vías urinarias y a sepsis porque recordemos que estas bacterias pueden crecer en casi todos nuestros órganos y en nuestros líquidos y en todas puede pasar la barrera hematoencefálica y están asociadas a la producción de sepsis. Obviamente en pacientes con alguna morbilidad de base a alguna hospitalización larga cirugías o traumas a nivel abdominal que permiten que el microorganismo se desplace a otro sitio anatómico y se comporte como un patógeno. También existe las bacterias el género serratia dentro de la serratia está la serratia marcenses que actúa como un paciente oportunista perdón como un microorganismo oportunista en pacientes hospitalizados con hospitalizaciones largas en UCI digamos la no pigmentada causa neumonía bacteremia y endocarditis porque hay la serratia puede producir algunas de ellas un 10% de ellas pueden producir un pigmento rojo y todos los sitios donde crecen los líquidos pues digamos que toman ese color rojo pueden estar asociados por ejemplo a la infección que produce en las mujeres que están lactando y pues a nivel de la glándula mamaria se contamina y la infección puede estar producida por serratia y la leche que produce tiene el color que libera la bacteria tienen como complicación que son resistentes a aminos glucósidos y pues obviamente el ideal es un cultivo porque ya vamos en cuarta y quinta generación ya de cefalosporina está el género proteus igual que todas si abandona el intestino la mayoría de los casos se desplaza a otro sitio anatómico está asociado a infecciones a infecciones del tracto genitulinario a la producción de neumonía de bacteremia está el proteus mirabilis asociado a infecciones del aparato urinario tienen a su favor que son flageladas que se adhieren que se movilizan muy rápido la gran mayoría de las infecciones urinarias son de tipo ascendente no se excluyen las infecciones urinarias de tipo descendente es decir que puede ser una bacteremia transitoria que lleve la sangre contaminada con proteus al riñón y produzca una piel o nefritis pero por general es uretra vejiga y riñón después ureteres y riñón ese sería como el camino frecuente o de las o en mayor frecuencia mejor de las infecciones urinarias entonces pasa de la zona perineal a la uretra se observan más infecciones urinarias en mujeres que en hombres porque la uretra femenina es más corta está muy cerca al ano mientras que la uretra masculina es más larga tiene unas valvas que pueden evitar pues el ascenso de los microorganismos está el proteus vulgaris y morganella morgani que producen enfermedades nosocomiales tienen como característica la producción de una ureasa que alcaliniza la orina y eso le favorece a la bacteria porque se pierde la protección del ph ácido y además están asociados a la litiá acirrenal por el cambio por el aumento del ph algunas de ellas son sensibles a aminoglucosidos y a cefalosporinas pero el ideal ahí es un cultivo de orina y un antibiograma que es pues lo que evita todo lo que queremos nosotros evitar que son resistencias bacterianas tan complicadas y graves entonces ese es el proteus los medios de cultivo tienen un olor muy característico por la acción de la de la ureasa entonces hay que identificar cuando se hace este cultivo de de la muestra para determinar el agente etiológico pues la presencia de la capacidad de la producción de la ureasa están los las providencias de los géneros providencia con esas especies rec rec heri alcalifaciens y stuarty que también son microbiota normal del intestino causan infecciones urinarias y son resistentes a casi todos los antibióticos están los citrobacter que producen infecciones urinarias y sepsis es que es muy fácil en mujeres pues como está tan cerca en la zona perineal que se haga una contaminación hacia la uretra y se produzca estas infecciones urinarias se observa menos infecciones urinarias en los hombres a no ser que tengan un problema de prostatitis ya por la edad o una vejiga ya pues digamos paralítica que no no esté funcionando una persona con catéter una sonda vesical durante un tiempo muy prolongado esos también son factores de riesgo pero en personas sin ninguna patología de complicación a este nivel son más frecuentes las infecciones urinarias en mujeres que en hombres obviamente mujeres embarazadas en hombres diabéticos también es muy frecuente el tipo de infección para el diagnóstico pues las muestras son de acuerdo al sitio donde estén creciendo las bacterias y produciendo el proceso infeccioso por ejemplo orina líquido cefalorraquidio pus ese es un lavado abdominal bueno en fin los frotis pues por ejemplo si es un cultivo de materia fecal y eso pues no son concluyentes porque la materia fecal tiene n cantidad de bacterias y lo que nos va a arrojar es que es una bacteria gram negativa y eso pues se sospecha si está ahí pero si son sitios estériles y observamos al colorear con gram la presencia del microorganismo pues obvio y en orina generalmente se hace una muestra de orina sin centrifugar para se colorea con gram y se mira a ver qué tipo de microorganismos es el que está produciendo la infección urinaria no hay por ejemplo las infecciones urinarias pueden ser producidas por algunos microorganismos tipo gran positivo pues por alguna para tener embarazo en los cambios de pH importantes se hace cultivo para buscar el germen obviamente cuando llega pues hay que usar medios enriquecidos y diferenciales y selectivos para que nos deje con el microorganismo que pueda pues crecer en ese tipo de microorganismos y luego entonces se hace una batería bioquímica para identificación hoy en día pues eso lo hace un software pero el fundamento es el mismo el potencial bioquímico de la bacteria y se le dan los medios de cultivo para interpretar los productos finales que quedan en esos medios de cultivo para poder determinar qué microorganismo es eso básicamente lo que se hace para la identificación microbiológica de las bacterias obviamente hay identificación genómica cierto por PCR y demás pero las identificaciones microbiológicas son todavía usadas hay que son lo mismo pero pequeños o sea los mismos medios de cultivo aquí cuál es el fundamento la capacidad digamos la expresión del fenotipo de la bacteria cómo se expresa ese fenotipo por la utilización de los sustratos que se le dan y el investigador cómo interpreta esa utilización por los cambios que se sucedan en el medio de cultivo de acuerdo a los indicadores de pH que haya en el medio en los indicadores de pH cambian de acuerdo al pH a los iones hidrógeno para ácido para básico de distintos colores y obviamente también hay que hacer un antibiograma para completar esa acción de identificación y de terapéutica que se le va a aplicar al paciente hay pruebas de identificación como el rojo de fenol que determina la producción de ácido por degradación de un carbohidrato es rojo para negativo con pH de 8.4 y amarillo positivo está en el rojo de metilo que la digamos la varianza o la variedad de la como varía es al contrario del rojo de fenol entonces es positivo a pH de 4.4 con color rojo y negativo amarillo hay unas pruebas que son las pruebas de bohes post power que lo que permite determinar la producción de productos neutros al final como la acetona y el 2,3 butanodiol con un reactivo de bohes post power KOH para mirar si hay lo que se está buscando en este caso aquí un algoritmo corto para la identificación de enterobacterias o bacterias comunes gérmenes comunes de crecimiento rápido y aerobios porque eso es digamos una de las características y condiciones de estas bacterias en 12 horas ya más o menos uno puede estar mirando unidades formadoras de colonia en el medio de cultivo y son aerobios si digamos que para las enterobacterias como primera gran división está ese potencial de fermentación de lactose entonces están las fermentadoras de la lactosa y las no fermentadoras de lactosa si es fermentadora de lactosa como sabe el investigador el microbiólogo que la bacteria que tiene en ese medio de cultivo es fermentadora de lactosa porque el medio tiene lactosa y tiene un indicador de pH cuando hay fermentación hay producción de ácido cuando hay producción de ácido hay disminución del pH de manera tal que el indicador de pH debe cambiar a un determinado color cuando se sucede esa fermentación entonces las colonias porque son medios sólidos donde uno siembra el primer día por agotamiento para mirar a ver el tipo de colonias que esa es otra identificación que tiene que hacer entonces cambia por ejemplo a rosado la colonia es rosadita y las que no son fermentadoras de lactosa pues son incoloras de otro tono menos menos fucsia digámoslo así el siguiente producto que nos permite hacer una diferenciación sería la producción de indol que es el producto final de la utilización del triptófano y las que son si de la bacteria a la identificación es lactosa positiva indol positiva probablemente es una cherichacol ahora si es lactosa positiva pero es indol negativa entonces hay que prestarle atención a la movilidad que nos permite una diferenciación entre la clepsiela que es lactosa positiva indol negativa e inmóvil mientras que el entero ácter entonces es lactosa positiva indol negativo pero móvil ok entonces eso ya es un algoritmo de identificación ahora nos vamos para el otro lado que al mirar digamos no no es fermentadora de la lactosa ahora que nos queda que recurso nos queda la producción de ureasa entonces quienes pueden ser no fermentadoras pero productoras de lactosa perdón de ureasa está el proteus que es un fermentador un productor de ureasa muy rápido y un lento productor de ureasa que es la yersinia la yersinia es una enterobacteria pero en muy pequeña cantidad y además está la variedad yersinia pestis que es un patógeno primario ¿no? no es que vivamos nosotros hay como hospederos en equilibrio con ese tipo de presentación clínica de esta bacteria de presentación clínica no de variedad disculpe y están entonces no fermentadora de lactosa ureasa negativos y aquí nos queda la movilidad para hacer la diferenciación entonces no fermentadora de lactosa ureasa negativa con movilidad son las salmonellas todas las las salmonellas móviles porque tiene flagela ahora lactosa negativa ureasa negativa y móvil son las chiguelas todas las chiguelas disentería de flennell y boigli y son y son inmóviles no tienen flagela entonces eso podría ser una forma de identificación hay otros medios bioquímicos de identificación como el TSI que son tres azúcares tiene hierro y se puede evidenciar la fermentación de los tres azúcares o de uno o dos de ellos la producción de sulfuro de hidrógeno que se identifica por la producción de un color negro porque se precipitan las sales de hierro cuando hay sulfuro de hidrógeno en un medio ácido porque esto también es importante y ahí podría ser fermentación de glucosa cuando el fondo es amarillo porque el indicador es el rojo de fenol fermentación de los tres azúcares que todo el tubo está amarillo y cuando no hay fermentación de los azúcares que está todo alcalino así como lo vemos aquí de izquierda a derecha el tubo el tubo original el medio de cultivos sin sembrar el microorganismo es del primer como el primer tubo de la derecha en esta imagen que tiene cuatro tubos ese colorcito pero una vez que la bacteria se siembra ¿cómo se siembra? por función y estría sobre el bisel entonces si uno encuentra un tubo como el primero de la izquierda donde está todo amarillo quiere decir que la bacteria fermentó los tres azúcares esto se informa uno sería A sobre A con producción de gas porque si ustedes observan el fondo del tubo hay desplazamientos hacia la superficie no hay producción de sulfuro de hidrógeno porque no hay nada negrito por ahí y ahora seguimos de izquierda a derecha el siguiente amarillo el fondo alcalino el bisel entonces solo fermenta la glucosa la glucosa es la más pesada quiere decir que está en el fondo del tubo siguiendo hacia la derecha entonces está todo el fondo negro bueno quiero decirles que el primer tubo de la izquierda generalmente esa es la forma de crecimiento de expresión fenotípica de la escherichia coli en de la escherichia coli en TSI el segundo tubo hacia la derecha o sea el tercero de izquierda a derecha está negro el fondo porque produce sulfuro de hidrógeno precipita las sales de hierro para que se produzca la precipitación de las sales de hierro y la producción de sulfuro de hidrógeno debe haber fermentación previa de la glucosa que está en el fondo pero miren que el bisel está rojo entonces sería K sobre A esto es un tubo muy característico de salmonella es una gran productora de sulfuro de hidrógeno aquí pues podría uno decir si lo sembraron que no hay en el último a la derecha que no hay crecimiento en el tubo grande a la derecha entonces igual amarillo el fondo alcalino el bisel pero aquí hay un poco de sulfuro de hidrógeno y hay gas porque mire que el tubo está roto digamos que esas serían una forma varias formas de crecimiento en ese tipo de microorganismos hay una agarva conque que es un medio sólido en una caja de Petri ese medio es diferencial y selectivo porque tiene digamos componentes químicos que eliminan el crecimiento de bacterias que no toleren lo que hay ahí y las diferencian una de otra hay agarcitrato de Simons que es una bioquímica de identificación porque hay bacterias que utilizan el carbono del citrato entonces crecen ahí ahora les muestro está el agarecto en entérico que es un medio diferencial y selectivo bastante más de mayor capacidad de selectividad y de diferenciación que por ejemplo el agarva conque para identificar bacterias patógenas que tienen tiene tres hidratos de carbono cambios de pH que varían al indicador lo hacen virar de azul a amarillo al bajar el pH y también identifican la producción de estructura de hidrógeno entonces uno lo que ve son las colonias pues negritas porque es un medio sólido no es un semisólido como algunas las salmonellas son azules con centro negro chiguelas son verdes azulosas y las colonias de proteus son pequeñas y transparentes aquí a la izquierda entonces un medio con rojo de fenol y miren que la bacteria que fermenta la lactosa por ejemplo están de color rosado mirenlas ahí mientras que aquí la de la derecha no fermenta lactosa pero de golpe lo que hay es por ejemplo un 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 medio de cultivo que tiene manitol entonces la bacteria de la derecha es fermentadora del manitol y el ph se pone ácido y toma ese color que a los estafilos por ejemplo son fermentadores del manitol y a la izquierda estos tres súbitos que hay verdes de izquierda a derecha es el citrato de simons entonces como es una bioquímica de identificación son semisólidos funciones ah no aquí solamente strida disculpa para ver el crecimiento y el cambio de color hacia el azul como lo vemos en el último tubo de la derecha en el de arriba no hay crecimiento este es un citrato negativo y este es un citrato positivo esa bacteria es capaz de hay otras pruebas donde no hay indicador de ph pero hay que ponerle un revelador como está el medio de sim para el futuro indol movilidad porque son productos de degradación metabólica del aminoácido triptófano producen indol ácido pirúbico y amoníaco entonces se le pone un revelador que es el reactivo que lo que deja es que se permite que uno le pone las gotas del reactivo al medio al medio de cultivo y si hay indol puede uno observar este anillito rojito en la parte superior y si no hay pues entonces no hay ese color rojito y entonces es indol negativo listo el bojes proskauer buscando productos finales ahí mediante un revelador que está formado por alfa anactónica OH y estos son los medios esas son las bioquímicas de identificación para determinar el género y la especie cuando ustedes solicitan un cultivo y un antibiograma siguiente paso pues es sembrar en los medios para antibiograma y ponerlos en sidiscos esto también ya hoy en día lo hace el software y ahí entonces es cuando surge el informe en relación a si es sensible resistente al mic que es la concentración mínima digamos que se necesita para eliminar los microorganismos con mic por menor o igual a 025 que es el ideal para la utilización pero yo me imagino que eso ya lo vieron ustedes en laboratorio listo ay que hice yo me salí Dios mío señor creo que me salí aló 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 sí sí profe ¿cierto? no las diapositivas siguen ahí pero yo no ¿qué pasó? no sé creo que iba a cerrar dejar de presentar y lo que dicen fue señor Dios bueno ya creo que ya estoy entrando ¿ya? sí aló no no profe no yo ya cerré la presentación sí ah listo listo bueno voy a a a qué a buscar la otra presentación voy a minimizar es que eso era lo que quería minimizar acá listo y para buscar la otra la que la otra presentación ¿sí? listo bueno siguiendo en ese orden de ideas pues vamos a hablar entonces de chiguela y salmonella que son microorganismos que se consideran entéricos pero que producen patologías que pueden ir desde unas diarreas que pueden ser autolimitadas hasta la producción de enfermedades graves y mortales como las producidas por salmonella y algunas presentaciones clínicas de la chiguela ¿listo? vamos a ver espero que está abriendo la la presentación para que me deje compartir bueno entonces cuando se habla de chiguela de infecciones por chiguela los seres humanos somos ¿si la están viendo ya? yo sé ¿por qué es así tan bolita? no profe aló aló no se ve ya ahorita ya está cargando ¿si? esperemos a ver dice que no responde en la reunión ya está cargando profe esperemos ah bueno las infecciones nosotros se le está cortando ¿por qué será? ya ahora sí ¿me oye mejor? solo que es que parecía como si se se lo hubiera el día del internet ¿será? no me digas esposo bueno ya sigue no se preocupe ya se oye voy a conectarme entonces con el del celular para que no nos vayamos a quedar voy a poner el de es que tengo el de la casa pero a veces bueno entonces lo que les decía es que es una bacteria que circula entre nosotros ¿si? por como nosotros nos podemos infectar pues mediante es oral generalmente la infección alimentos contaminados con la bacteria moscas que vienen de la basura cuando las basuras no se no se digamos se eliminan adecuadamente no se mantienen tapadas las canecas de basura no se lavan los alimentos antes del consumo las personas que preparan los alimentos hacen sus deposiciones si no después no se hacen un buen lavado de manos todo eso pues es factor de riesgo y mire que tiene mucho que ver con la calidad y las condiciones de la vida de las personas ¿no? eso habla mucho de las condiciones higiénicas de las personas que haya un acueductos agua apta para el consumo humano eliminación de excretas y todo porque nosotros somos los que mantenemos ese microorganismo circulante entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de riesgo de infección ¿no? Bueno ¿quiénes son? pues son vacilos gran negativos son entéricos pero pues son patógenos en la gran mayoría de las ocasiones son muy pequeños son cocobacilos son anaerobios facultativos dijimos que no fermentaban la lactosa que son inmóviles pero pueden crecer a condiciones aeróbicas fermentan la glucosa pero no de granuria se clasifican de acuerdo a las características bioquímicas y existen más de 40 serotipos la identificación se puede hacer como vimos por microbiología o obviamente hoy en día por PCR y demás que se pueden hacer sobre todo si están asociados a infecciones a nivel de digamos de producir infecciones del sistema nervioso central porque pueden a veces la toxina que produce pues puede llegar a estos sitios pero no no es lo mayormente frecuente se encuentra la chiguela disenteriae la chiguela flexneri voy disonei la que con mayor frecuencia está asociada a las infecciones humanas más grandes o sea las epidémicas que producen los síntomas más complicados que están asociadas a las mayores resistencias a los antibióticos son la disenteria de tipo 1 las flexneri voy disonei también pueden producir diarrea pueden se les puede hacer pruebas de manitol y fíjense que la disenteria es manitol negativo las otras son manitol positivo y la prueba de ornitina de carboxilasa y estamos hablando de pruebas de identificación del fenotipo por lo general producen infecciones limitadas al aparato gastrointestinal son muy transmisibles porque la dosis infectante es muy baja entonces muy fácilmente se puede infectar la persona y transmitir de persona a persona antes de las terapias de antibióticos producían grandes epidemias sobre todo por ejemplo en personas que conviven juntas en batallones en colegios pues porque como es transmisión de persona a persona a veces necesita pues un vector que la lleve de ya lo dijimos de las basuras de las heces y demás como son las moscas y ese tipo de forma de llevarla de un lado a otro invade la célula epitelial de las mucosas dentro de un fagosoma se escapa y se propaga a las células adyacentes entonces va infectando las células del enterocito porque una vez que está en el interior de las células se escapa del fagosoma o sea el fagosoma no es capaz de eliminarla y empieza a extender puede producir microabcesos en la pared porque recuerden que las bacterias gran negativas son endotóxicas la pared de ellas que es la que le ayuda a la adherencia produce inflamación y demás en el intestino en la pared del intestino grueso y está asociado también a la producción de necrosis de las mucosas úlceras superficiales sangrado con posterior cicatrización ellas son capaces de producir lo que se conoce como una disentería es decir es esa diarrea con sangre con leucocitos con moco porque ella invade el enterocito la endotoxina que es la pared con las adhesinas y entonces las adhesinas tienen ese potencial y está la producción de una exotoxina que puede trabajar a otro nivel la exotoxina de la chiquela disentería es una exotoxina termolabil que afecta el intestino pero puede producir daño a nivel del sistema nervioso central es una proteína que genera la producción de antitoxina pues en busca de la neutralización recuerden allí pues empieza a producir la presencia de natural quígles citocinas hay marcadores de inflamación que pues determinan que se está produciendo un proceso infeccioso actúa como la verotoxina de la cherichia coli de la cual de la que producía el síndrome urénico ¿se acuerdan? que dijimos tiene un periodo de incubación de entre uno a dos días empieza el paciente tiene un dolor abdominal fiebre diarrea evacuaciones súbitas y en aumento con mojo y sangre y ya sabemos por qué pujo tenesmo de dos a cinco días a veces es autolimitada generalmente no se convierte en motivo de consulta por eso porque es autolimitada a veces la persona se automedica y en la gran mayoría de las ocasiones de este tipo de diarrea la persona la asocia a la acción de protosovarios como las amebas a no ser que haya consumido un alimento muy próximo en tiempo a la presentación de los síntomas y entonces asocia la posibilidad de una infección por ingesta de ese alimento que puede estar contaminado con la bacteria y recuerden que el tamaño del inóculo o de la dosis infectante es muy pequeño para la chiguela tiene una capacidad invasiva y una capacidad y una actividad tóxica son distintas la capacidad invasiva la capacidad de unirse al ganglióxido y empezar pues ahí en esas células a invadir el enterocito borrar vellosidades también aquí digamos hay un mal manejo de las disacaridazas entonces ese tipo de diarreas la toxina puede inicialmente producir una diarrea no sanguinolenta después puede invadir el intestino grueso y es cuando se presenta lo que conocemos como una disentería que son las heces con sangre y con pulso para hablar de disentería esas características de la materia pecal la persona tiene como un cólico así como si fuera un calambre generalmente consulta por estas manifestaciones clínicas tiene una actividad la toxina tiene como la actividad que hace para pues el mecanismo de acción es la inhibición de la síntesis de proteínas porque hace una se une en el factor de inicio de la síntesis de proteínas e impide la ribosilación entonces no hay síntesis nueva por eso es que se puede producir necrosis de tejido para hacer el diagnóstico pues obviamente las manifestaciones clínicas con todas esas características que ya vimos con esos síntomas generalmente es el cólico que se produce como un calambre y las evacuaciones tan profusas dolorosas y se convierten en el motivo de consulta y a veces no es autolimitada entonces hay que darle tratamiento de antibióticos obviamente hay que hacer el examen de los signos de los síntomas un coprológico o un coproscópico que son esos exámenes esas ayudas para clínicas que permiten en primera instancia buscar y descartar que la diarrea esté asociada a la presencia de un parásito ¿sí? entonces pues eso es lo primero que se busca pero también se observa al microscopio la cantidad de microbiota que haya la cantidad de flora bacteriana que haya en la materia fecata si está aumentada pues uno podría sospechar que la gente que el proceso diarrérico está asociado a un tipo de bacterias obviamente en este caso va a haber leucocitos hematíes incluso sangre macroscópica y moco en el caso de que haya moco se trabaja con la muestra del moco se toma el moco porque ahí es donde quedan los hematíes las bacterias y los leucocitos teniendo en cuenta que eso es parte de la respuesta inmune de lo que se presenta cuando hay inflamación se transmite de persona a persona por las heces por los dedos en alimentos en ingles es food flight y ese tipo de finger ustedes la pueden encontrar tres heces como tres efes ahí se observa más en niños menores de 10 años probablemente porque no tienen un buen lavado de manos van al baño hacen sus deposiciones no se lavan las manos eso también puede ser un riesgo en la preparación de alimentos a las personas que trabajan para manipular alimentos les hacen coprocultivos y todo eso para que no tengan entre otros este tipo de alimentos el tratamiento pues cipros ampicilina tetraciclina a veces solamente por el manejo sintomático de la diarrea para evitar la deshidratación y lo que habíamos ya comentado en relación a que hay que tener un buen manejo de las aguas de consumo de la leche la leche debe ser pausterizada los alimentos bien lavados y bueno todo lo que ya sabemos disposición de basuras aislamiento de los enfermos de los elementos que usa para el consumo de los alimentos bien lavados separados del resto de la familia eso es la chiguera ahora la salmonella la salmonella es la bacteria que adquirimos mediante el consumo de alimentos contaminados generalmente alimentos de origen animal huevos son un poquito complicada la parte de la clasificación de la bacteria son obviamente gran negativo dijimos que no fermentan lactosa que son móviles es decir que tienen antígeno flagelar antígeno cápsular los que tienen cápsula pero aquí se llama BI o BI y antígeno somático que todas tienen entonces eso se puede hacer identificación no fermentan la lactosa producen gran cantidad de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico sobreviven en agua congelada y crecen en medios con verde brillante entonces esos son medios selectivos se pueden clasificar de acuerdo a su antígeno o al H y al BI la epidemiología la variedad de hueste y las reacciones bioquímicas obviamente hoy en día pues el genoma se identifica como género y especie es una forma incorrecta que todavía se usa se hace hibridación del DNA hay siete grupos evolutivos casi todos los serotipos salmonella presentes en infección humana pertenecen al grupo uno de la hibridación de DNA y hay cuatro serotipos de salmonella que causan fiebre entérica y se pueden identificar obligatoriamente por su importancia clínica y eso es lo que todavía se usa de acuerdo a las manifestaciones clínicas que producen entonces está dos especies salmonella entérica y bongoli y de la salmonella entérica hay siete subespecies entonces hay salmonella entérica entérica uno salmonella entérica salamay que es la dos ariflunae tresas ariflunae tresb bontán e indica las de los animales de sangre caliente como nosotros son la entérica y la bongoli pero las otras digamos ariflunae de ariflunae bobtane e indica se encuentran más en animales de sangre fría lagartijas iguanas todo ese tipo de animales y con algunas costumbres de personas que tienen como mascotas a esas iguanas y esas lagartijas entre una cosa ahí de cristal pues eso puede hacer una zoonosis estamos hablando más o menos de 2400 serotipos de salmonella está la salmonella para tifi A que es el serogrupo A y para tifi B serogrupo B salmonella coleraceus salmonella tifi y las demás si se agrupan de acuerdo a su antígeno de su perfil están los grupos D A C1 B y D y están los serotipos tifi para tifi coleraceus tifi nurion y enteritins generalmente uno no se refiere al grupo por el antígeno no se refiere al nombre de clasificación por el antígeno sino al serotipo pues uno refiere a la enfermedad ¿cierto? salmonella tifi que produce la fiebre tifoidea la paratifica A la coleraceus tifinurium y enteritins que así es como por lo general uno las nombra las cuatro variedades resultan altamente infecciosas en humanos la dosis infecciosa es baja pero no tan baja como la que es necesaria para la infección con chiguelas aquí también es muy importante el vehículo mediante el cual ingrese al hospedero por ejemplo si el vehículo es sólido pues la dosis infectante puede ser menor si el vehículo es por ejemplo agua contaminada la dosis infectante tiene que ser mayor porque el agua no cambia para nada el pH a nivel del estómago mientras que el alimento sólido actúa como un tampón y aumenta el pH lo que hace quiere decir que se pierde la protección del pH ácido a nivel gástrico y la bacteria pues no sufre ninguna pérdida de la viabilidad y sigue su camino hacia el intestino ingresa por la vía oral por alimentos contaminados bien sean líquidos o sólidos y tiene esa connotación que ya vimos con una dosis un poco mayor que la de la siguela tres tipos principales de enfermedad producen la salmonella que son la fiebre tifoidea o fiebre entérica que es digamos una de las presentaciones más graves antes de la terapia de antibióticos la gente moría de la fiebre tifoidea y para de ahora hasta el infinito no es lo mismo tifo que fiebre tifoidea fiebre tifoidea salmonella tifo riquetsi que es otra bacteria y la vamos a ver más adelante ambas son graves mortales sin tratamiento pero durante la historia de la humanidad presentaban epidemias grandísimas ok entonces fiebre entérica bacteriemia y enterocolitis esas serían las enfermedades ahora ¿qué es la fiebre tifoidea? pues es una presentación clínica producida por la salmonella tifi la bacteria llega al intestino delgado penetra ganglias linfáticas recuerden que esta sí invade el enterocito produce produce esto borra pues primero se borran las velocidades logra entrar a la mucosa es una diarrea con sangre con mojo con polimorfo nucleares logra pasar la placa y logra y va a ganglios linfáticos placa de peña y demás y puede alcanzar la vía hematógena y pues puede extenderse puede llegar incluso al sistema nervioso central y producir lo que se conoce como la fiebre tifoidea en las primeras digamos viene un periodo de incubación más o menos 10 a 14 días con fiebre malestar cefalea que ahí es inespecífico cierto pero después van escalándose los síntomas y haciendo más una manifestación más propias y características en una primer estadio de la infección hay estremimiento sí entonces después es cuando viene la posibilidad de una diarrea por el mecanismo de acción de la bacteria tiene una característica es que produce bradicardia y mialgia con una cefalea muy álgida como tiene algún tropismo por algunos órganos como el hígado y el vaso pues se produce hepatoesplenomegalia hemorragia y perforación intestinal y esa es la causa de la muerte de los pacientes con hiperplasia necrosis de tejido linfoid y con la perforación de las asas pues viene todo un proceso infeccioso que termina produciendo la muerte del paciente esa es la fiebre tifoidea está asociada al consumo de alimentos contaminados de origen animal carnes por ejemplo cuando los animales no se tienen bien cuidados para el consumo humano porque el ganado de consumo humano pues tiene todo un protocolo de manejo para que no vaya a haber sonosis ¿cierto? entre otras cosas pues por muchas que vamos a ver con vacunas con antibióticos cuando sacrifican animales que no son aptos para el consumo humano porque ya son animales infectados viejos o ganado que no es vacuno o caprino como por ejemplo el ganado equino que en Colombia no se usa para el consumo humano por lo general la carne puede tener contaminación con salmonella los huevos a las aves de corral como las gallinas les dan antibióticos para que no vaya a haber contaminación obviamente el huevo es un alimento estéril pero si la gallina está contaminada con salmonella cuando pasa por el sitio donde se forma y demás y la huevera está contaminada con salmonella pues el huevo va a salir contaminado y va a producir infección en los seres humanos la carne de pollo que además no se guarda adecuadamente se interrumpe la cadena de frío entonces eso puede suceder en Cúcuta hace unos 5 años antes del cierre de la frontera pues traían carne de Venezuela probablemente el ganado no tenía todo el cuidado adecuado para no producir zoonosis ni secciones de este tipo y además no las traían en empleadoras ni nada de eso y eso pues produjo brotes de salmonella salmonellosis fiebre tipo idea está la bacteremia producida por la salmonella coleraceus que es una infección oral previa invasión temprana de la circulación lesiones focales en pulmón huesos meninges las lesiones intestinales son poco frecuentes los hemocultivos son positivos en la salmonella tifi también los hemocultivos son positivos porque acuérdense que dijimos que la bacteria alcanza la vía sanguínea hay otras como son la salmonella enteritis y leptifinurio que producen enterocolitis los primeros síntomas son náuseas cefalea vómito una diarrea profusa con inflamación del intestino gruesos colitis y enterocolitis hemocultivos negativos porque no hace tránsito a la sangre y se pueden pues encontrar en la ceta pero esa generalmente no hay la gran cantidad de leucocitos la bacteremia por lo general se presenta en pacientes inmunosuprimidos hay un cuadro pues de los síntomas que pueden encontrarse de acuerdo a la variedad de la salmonella fíjense que la en la fiebre centérica son tienen un periodo de incubación bastante largo entre 7 y 20 días no quiere decir que todos los pacientes tienen pero esa es la media más o menos septicemias variable las septicemias el periodo de incubación es variable y en la enterocolitis es la en la cual aparece más rápidamente los síntomas la fiebre entérica tiene un un inicio insidioso como que aparece como que no aparece y en el otro sí es súbito de un momento a otro se da toda la manifestación clínica como tal en la fiebre entérica la fiebre entérica la fiebre es gradual en meseta elevada con estado sifoide que es como la característica propia ahí como que hace una curva y se mantiene y luego se eleva en las otras dos pues las septicemias obviamente hay una elevación rápida porque hay una bacteremia entonces hay una hay picos febriles y ese es el momento en que se debe tomar la muestra para hacer el hemocultivo en ambos hay que tomar hay que hacer mediciones de la temperatura para saber en qué momentos hay cuadras cuánto hay un pico febril porque eso quiere decir que la bacteria está haciendo tránsito en sangre y entonces hay que tomar la sangre para ser hemocultivo y en la enterocolitis pues la fiebre generalmente es baja la fiebre entérica dura varias semanas mientras que las otras pues la enterocolitis es de 2 a 5 días y las septicemias son cortas variables lo gastrointestinal dijimos que la fiebre entérica en un comienzo era con estreñimiento después diarreas sanguinolentes las septicemias generalmente no hay una aparición de síntomas entéricos muy claros y en la enterocolitis obviamente sí hemésis náuseas diarrea inicialmente hemocultivos positivos para fiebre entérica y septicemias y negativos para la enterocolitis en las fiebres tifoideas al inicio el coprocultivo es negativo en las septicemias casi que permanece negativo y obviamente la enterocolitis es positiva hay pruebas de PCR para determinar los principales agentes tanto de tipo bacteriano viral ee micológico y parasitario que están asociadas a las principales pues a las septicemias más frecuentes entonces hoy en día pues hacen pruebas de PCR para determinar cuál es el agente causal de la septicemia teniendo en cuenta que una septicemia generalmente puede ser mortal para el diagnóstico pues lo primero la clínica ya saben se toma la muestra de sangre para el hemocultivo eso tiene sus protocolos instructivos medio especial para hacer eso ya creo que lo vieron en el laboratorio la muestra de materia fecal y hay que saber en qué momento se solicita urocultivos porque también puede producir infección de vías urinarias y para la salmonella tifi es una de las pocas infecciones de tipo bacteriano en la cual se puede hacer cultivo de médula ósea y se va a encontrar la bacteria los coprocultivos para fiebre entérica son positivos a la segunda o tercera semana para enterocalitis durante la primera semana y aquí están los medios sólidos diferenciales y selectivos fíjense como es el medio de Ecto en el SS que es el salmone y la chiguela pero donde la chiguela generalmente está en menor cantidad que las otras entonces por lo general hay que hacer como sembrar los medios enriquecedores que es para que aumente el número de bacterias y ese color negro ya sabemos por qué es que se produce entonces pues una vez que empieza a crecer así y empieza uno a observar ese tipo de colonias pues ya entra en la idea de que es una salmonella ¿cierto? y obviamente pues el médico sabe la sintomatología y demás están los medios diferenciales que ya habíamos nombrado el MB el McHonkey el dexoxicolato de sodio para no fermentadores de lactosa los medios con sulfuro de dismuto para ver las colonias negras por la producción de sulfuro de hidrógeno y los medios especiales como el ECTOE en el SS y cultivos enriquecidos hay unas pruebas para buscar anticuerpos que era la prueba de Vidal para buscar anticuerpos específicos que se forman después de que ha habido un proceso infeccioso de este tipo no se usa mucho hoy en día porque puede tener compartir el digamos no son específicos los anticuerpos sino que puede haber ahí unas pruebas cruzadas positivas y entonces a veces se prestaba a confusión lo que les digo si está sospechando de una fiebre tifoidea entonces hay pruebas específicas para ver si la bacteria está en sangre con PCR en RT y ya es rápido las fiebres entéricas necesitan tratamiento sí o sí porque ya vimos cuál es la complicación grave mortal por la cual se moría la gente antes de las terapias de antibióticos y hoy en día si no se hace un diagnóstico adecuado la gente puede fallecer por ejemplo por la bradicardia es una persona que entra como en astemia en adinamia por la misma bradicardia que produce en la diarrea intensa obviamente hay que hacer reposición de líquidos y electrolitos el ideal es un cultivo de un antibiograma pero pues se puede usar acuérdense que a veces empiezan tratamientos empíricos mientras sale el resultado del cultivo teniendo en cuenta que es una enfermedad grave entonces ampicilina trimetropil fametoxazón cefalosporina de cuarta y quinta generación como hay ya hoy en día cuál es la epidemiología de esta enfermedad y las fuentes de infección que hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlo claro las heces son las fuentes de infección también algunos alimentos contaminados por salmonella tales como carne huevos carne de pollo agua contaminada leche los mariscos que provengan de aguas contaminadas con heces humanas carnes y productos cárnicos drogas colorantes para que se usan para algún tipo de alimentos y mascotas domésticas que tengan este tipo de microorganismos entonces volvemos a lo mismo el manejo de residuos el manejo de las aguas hervidas una buena agua para el consumo humano muela pues llene todo eso es lo que podría y obviamente los productores de carnes y huevos y todo este tipo de alimentos pues con calidad ganado elevante para consumo humano también con todas las condiciones de salubridad y de higiene entonces eso pues evita el agua para el consumo pues hervida en lo posible o con ozono o como sea para eliminar este tipo entre otras cosas estas bacterias que pueden venir parásitos y demás bueno niños hasta aquí tienen alguna pregunta no señora no bueno listo entonces nos vemos mañana a las 4 de la tarde listo profe bueno que tengan un resto de tarde de la tarde